Oración de la mañana de hoy martes, 8 de noviembre de 2022. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Salmo 36 Te adoro, Señor. Te alabo, mi Dios, mi Padre eterno. Sé que Tú eres el único que me profesas el amor más puro y sincero. Sé que Tú darías cualquier cosa por mi felicidad. Bendito seas por siempre, mi Dios eterno y misericordioso. Alabado seas Tú, Padre glorioso y bendito. Señor mío, pon en mi boca las palabras precisas para alabarte y dar testimonio de todo cuanto haces en mi vida y en la de los demás. Ten piedad, Señor. Señor mío, me confieso pecadora, me pesa haberte fallado, e imploro Tu misericordia. Perdóname, Dios, todopoderoso, por todas aquellas obras que no estuvieron acorde a Tus mandamientos. Perdóname por no apreciar todo lo que haces por mí, ni por agradecer el esfuerzo de mis semejantes. Cambia mi vida, Señor. Renueva mi interior para que despierte a Tu amor y misericordia. Te agradezco, Señor. Hoy martes, día en que conmemoramos a los ángeles, especialmente a San Gabriel, San Rafael y San Miguel, te doy gracias por haberlos enviado para que asistan a mi vida. Gracias, Señor, por Tu amor desmedido, por demostrármelo cada día, por llenar mi corazón de alegrías, mi vida de salud y por concederme una estabilidad económica. Gracias por darme la madurez necesaria para hacerme responsable de mi vida y la de quienes dependen de mí. Te pido, Señor. Amado Dios, te pido por todas las madres del mundo para que llene su corazón de alegría, su cuerpo de salud y su alma de tranquilidad espiritual. Llena, Señor, su corazón de amor para que sean unas madres responsables, para que den a sus hijos una buena educación moral y religiosa. Que reciban el amor, la gratitud y la compañía de sus hijos. Que siempre permanezcan unidas a Ti en oración. Te entrego, Señor. En esta mañana te entrego, Señor, todas mis alegrías. Recibelas para que perduren en mi corazón, para que cada día sean mayores. Recibe también las dichas de mis seres queridos, para que siempre sean personas amigables, benevolentes y sin frustraciones. A Ti, Madre Santa, Virgen María, acompáñame, Señor, anoche y día. Amén. Que tengas un maravilloso día. Nuestra Madre Celestial interceda por nuestras intenciones y la bendición de Dios nos acompaña y proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo